Música Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no De que te conoce, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Folicando, es mi Lambo Ella toca verse mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento seguro Me parto la cara solo por su pleno Solame saber algún motivo Si da mucho más Vuelo que yo te pido A no saber por qué me hace ¿Ppedés? ¿Qué? Música V Minus Mi 調 Sigue Andra, tu sabes? El server es rango. Un puto este. Qué prebón? Qué pases? Presa, presa. Ella no me da problema A mí no me da problema Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no